Lo siento en el mes de Dios mío, me conociéndose a todas, yo me voy a discutir. Suficiente, es lo que me va a divertir. Ley de otra mano, levanta tu otra mano. Levanta tu mano, que no hay milagros que está ocurriendo ahí. Pastora, tenga derecho que está pasando la vida de esta mujer, ¿de dónde viene esta muchacha? La batalla, 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 la batalla. Pastora, ella le está saliendo aceite en sus manos. ¡Oh, me encanta, mi señora, me encanta, para que yo te busque, Dios mío, Señor, ayúdame, Dios mío. ¿Quién es? ¿Quién es el nombre de Dios mío, Señor Jesús? ¿Usted ya recibió a Cristo? ¿Usted ya recibió a Cristo usted? Diga conmigo, Señor Jesús, hoy vengo delante de su presente, reconociéndose como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Que escribe mi nombre, que el libro de la vida, que el Cordero de Dios borra mis pecados. Borra mis pecados, Dios mío, Señor Jesús, hoy te recibo. Dios mío, Señor Jesús, hoy vengo delante de su presente, reconociéndose como mi único y suficiente, reconociéndose como mi único y suficiente, reconociéndose como mi único y suficiente, reconociéndose como mi único y suficiente. Gracias, Jesús, gracias por estar en él. Gracias, 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 gracias por tu presencia, gracias por tu presencia, gracias, aleluya, aleluya. Gracias, aquí al Ereni, aleluya, 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 aleluya. Recive, recive el toque del Espíritu de Dios y llégate de esa presencia, con amoldós, gracias, gracias por tu presencia, gracias, Jesús.